Vamos a escuchar a nuestra compañera iluminada Muñoz. Muchas gracias Susana Gautreaux, gracias a las personas que nos están escuchando. Bueno, aquí suena alguito, estamos en radio y es que me han enviado un presente bastante importante para mí, porque lo hace una amiga querida, una mujer que admiro, que respeto y que sobre todo apoyo abiertamente su tenacidad, su trabajo. Quiero agradecer el libro Tres Décadas de Historia de los Premios Soberano y Acroarte a su presidenta Emeline Valdera, una amiga querida. No pude compartir con ella este momento de la puesta en circulación de este libro tan especial para ella, sé lo importante que es para ella y todo su equipo y gracias querida Emeline por enviármelo acá a la Z101. Como siempre vamos a seguir apoyando a Acroarte. Hoy, el presidente de la república, Luisa Binader, va a hablar a la nación. Hay muchos que, como este es un país bastante célebre, ¿verdad? Donde la gente se ríe de todo, disfruta de todo, la gente hace memes de todo y sobre todas las cosas. La gente nunca está conforme con nada. Teníamos un presidente que no hablaba, hablaba muy poco y ahora tenemos uno que es comunicativo, que le gusta hablar a la nación por cinco, seis, ocho minutos como mucho, de manera frecuente, y hay muchos que andan quejándose de eso. Aquí es difícil complacer a la gente, pero lo importante es que el presidente de la república, Luisa Binader, está dando continuidad al compromiso que asumió el veintisiete de febrero cuando, pues, le garantizó a los dominicanos que iban a enfrentar, que iban a paliar esta crisis que desde ya, pues, está enfrentando el mundo a raíz, por supuesto, de esta invasión de Rusia hacia Ucrania y todo lo que conlleva a nivel económico, la alza de los combustibles, también los precios de la canasta básica de estos productos, y además de que estuvo, pues, en varias provincias, presentando, presentándoselo de Inespre y algunas medidas que se han tomado a través del Ministerio de Agricultura. Hemos visto con mucha actividad este fin de semana a el presidente de la república y también al ministro de Agricultura, Limber Cruz. Y, bueno, hoy, al parecer, según lo que nos han informado y se le ha informado a la nación, pues, se seguirán presentando medidas para enfrentar esto que desde ya, pues, está ocurriendo en el mundo y que no escapa a la realidad de República Dominicana. A mí me gustaría pensar que la justificación que han tenido algunos partidos de la oposición, vamos a decir que los principales, los más grandes de la oposición, de decir que no es el momento para una reforma constitucional que pueda garantizar una justicia independiente debido a los altos precios, ¿verdad?, de la de los productos, de la canasta básica, del combustible, de la inseguridad ciudadana. Yo me imagino que a partir de esta noche ese discurso va a variar, ¿verdad?, a partir de la locución del presidente, que va a seguir presentando medidas, medidas que ya se están implementando en todo el país, esto no lo pueden negar, quizás unas lleven más tiempo, quizás otras se puedan implementar de inmediato, pero voy a pensar que a partir de esta noche, pues el discurso del PLD, de la fuerza del pueblo, del partido revolucionario dominicano, pues va a ser distinto, porque si ya se le está buscando solución a esto que se está presentando, no van a poder poner como excusa que no es el momento. Pero independientemente de el discurso, que yo creo que no, no tiene justificación de los partidos opositores, hay que dejar claro algo. Cuando usted va a presentar una oposición a algo que todos sabemos que para el presidente Luis Abinader es algo que se ha adjudicado como un logro poder posicionar a una persona que no tiene lineamientos políticos al frente del ministerio público, que dicen que de por sí es independiente, que así lo dice la constitución, pero señores, recuérdense que tenemos a un ex procurador general de la república preso. Yo no estoy diciendo que sea culpable o no de lo que está, se le está acusando a Jan Alain Rodríguez, incluso ahí está pues solicitando desde hace mucho tiempo, pues que se hagan cambios en su proceso, pero ese es otro comentario. Pero la realidad es que está, pues detenido, cumpliendo pues una medida de coerción, un ex procurador general de la república. Entonces, si es independiente la justicia dominicana, porque así lo dice su constitución, pues lo que hay que evaluar, porque rayos está un ex procurador de la república preso. Entonces, ambos representantes de estos partidos de oposición reformaron la constitución para beneficio propio, para repostularse. Se rehabilitaron políticamente. Entonces, ahí sí, era momento. En el momento en que la Dilo Medina, Leónel Fernández, rehabilitan la constitución, señores, la canasta básica estaba por el suelo, no había delincuencia en el país, aparentemente, y el precio de los combustibles, pues estaba también nos regalaban los galones y los galones en las gasolineras. En las estaciones de combustible nos regalaban a nosotros los galones de gasolina y de gasoil y demás, aparentemente, porque la excusa vaga, a mi humilde juicio, y de manera muy responsable lo digo, es que no es el momento, para, que no es necesario en este momento. Ahora, lo más importante es, pues, contrarrestar la situación económica, la crisis que atraviesa República Dominicana, por las razones que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero entonces, cuando ellos habilitaron la constitución para seguir en el poder, todo estaba de maravilla, y por eso entonces habilitaron la constitución para continuar. Son de las cosas que yo a veces me pregunto, si es que ellos creen que nosotros, los ciudadanos, somos tontos, tienen todo el derecho de hacer oposición y de no estar de acuerdo con querer reformar la constitución para, pues, garantizar una justicia independiente, pero utilicen otros tipos de argumentos. Ya le invitó el presidente de la República, Luisa Binadera, a reunirse con ellos, exprésenle allí, pues, cuáles son las ideas que ustedes creen que son necesarias, más importantes, prioritarias en este momento, antes que reformar la constitución, para garantizar una justicia independiente. Se necesitan dos, dos terceras partes de los votos en el Congreso, para que puedan aprobar esta reforma en favor de blindar la justicia independiente. Y como ustedes ya saben, la oposición, en este caso, el Partido de la Liberación Dominicana, partido que tiene ahora mismo la mayoría en la oposición, la fuerza del pueblo está allí, aunque no sabemos si ellos se han puesto de acuerdo, pero ese es otro comentario también. Y sabemos que no van a apoyar esta reforma constitucional en este momento. Pero me hago la pregunta de que quizás ¿por qué no presentar propuestas de abiertamente, no tienen que ser a puertas cerradas, al momento de criticar lo de la seguridad ciudadana, por qué no decir, bueno, este gobierno no ha hecho nada en la seguridad ciudadana, porque si hubiese sido yo, hago esto, esto, esto y esto. Porque la oposición por oposición, hemos visto que no suma nada, y estamos hablando de que vivimos todos en el mismo país. Nos llama la, pues, la atención de cuál sería el miedo, el temor o la incertidumbre de que se pueda aquí, pues, pueda permanecer una justicia independiente, o como muchos han querido llamar, blindar la justicia independiente en la República Dominicana, porque hemos avanzado muchísimo. Aquí nosotros tenemos, desde hace muchísimos años, cargamos con una gran cantidad de situaciones irregulares, que desgraciadamente se quedan impunes. Yo no creo que la corrupción se vaya a acabar con una justicia independiente. Yo no creo que ningún gobierno sea, pues, señalado porque no hubo corrupción en ese gobierno, y esta es una prueba de esto. El presidente ha sido bastante enérgico con la transparencia, y algunos de sus funcionarios parece que eso le enteró por un oído y le salió por el otro. Ahora, la palabra impunidad, por lo menos a mí como ciudadana dominicana, es lo que me molesta. No es responsable Danilo Medina de lo que ocurriese en su gobierno. Ahora bien, y las consecuencias de lo que se supone o se dice que ocurrió, impunidad, impunidad por doquier. Y aquí en este gobierno también, con algunos otros casos, que hasta el momento, supuestamente por falta de tiempo, no se le ha dado seguimiento, pues también hay cierta impunidad, o todavía estamos a tiempo de ver ese caso. Entonces yo creo que además de sentarse a dar propuestas, y si quieren convencer al presidente de la república, Luis Abinader, los partidos opositores, pues van a tener que hacer algo más que decir que no es el momento. Porque sí es el momento de dar un paso más adelante. Repito, no es casualidad que en República Dominicana nosotros tengamos un ex procurador general de la república preso. Algo pasó, quizás Jean Alain es inocente, pero algo pasó que terminó una figura tan grande a nivel de justicia, la más grande a nivel de justicia, tras las rejas. Entonces, hay que ver cuál va a ser el discurso de la oposición, a raíz de que sigue el presidente Luis Abinader, avanzando con las medidas para paliar esta crisis que va a enfrentar República Dominicana y el mundo. Para ellos seguir postergando, pues esto que tiene que ver con la modificación a la constitución para poder asegurar en años venideros una justicia independiente.